¡Elecidió a Salman! ¡Alecidió a Palestina! Representación popular y oficial tuvo lugar en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en el acto que se realizó en La Habana, Cuba, para conmemorar el Día de la Tierra Palestina. La masacre del Estado sionista de Israel contra Palestina es la mayor hipocresía de la humanidad. Descendientes de los judíos vilmente masacrados por el fascismo son hoy los que empuñan sus armas contra un niño palestino. Israel, con el apoyo cómplice del gobierno de los Estados Unidos, no tiene límites. Durante 76 años ya ha expulsado a los palestinos de sus tierras, ha cometido indiscriminados ataques a la población civil, roba sus recursos naturales, niega la identidad cultural y religiosa del pueblo palestino. Ha quedado muy bien demostrado quiénes están al lado de la barbarie que se comete ante nuestros ojos. ¿Dónde están ahora los defensores de derechos humanos y los defensores de la democracia? A los palestinos obligados a vivir refugiados, a los jóvenes que estudian en Cuba, a todos ustedes, muchachos y muchachas que aún sueñan con regresar a su tierra y luchan por ello, gracias. Conmemorar el Día de la Tierra en Cuba tiene un carácter especial. A pesar de la distancia, el pueblo cubano confirma que fue educado para amar la causa palestina y apoyarla. Es un día simbólico, el Día de la Tierra palestina, pero además es simbólico en todo su esplendor porque estamos en Cuba y en Cuba siempre hemos defendido las causas justas. Ya veíamos las palabras de Fidel, son palabras intransigentes. Viva Palestina libre desde el río hasta el mar. No hay derecho, no hay derecho a quitarle la vida a nadie, no hay derecho a expropiar a un pueblo, no hay derecho a masacrarlo como se está haciendo y Cuba y Palestina han sido hermanas de causa, hermanas de causa contra el imperialismo. A fin de cuentas esto es resultado de ese mundo injusto que está siendo liderado por países imperialistas que lo que quieren es solamente sus intereses a costa de la muerte de todos los humildes, de todos los oprimidos. Entonces en definitiva es eso, un día de lucha, un día de símbolo, un día de resistencia y gracias a ustedes por el ejemplo que además es común de resistir y de luchar por un mundo mejor. El día es el día más que siguen losкиos que el mundo de Colombia y el mundo de Colombia hoy en la ciudad de Corea de Colombia con toda España en los territorio de Colombia, pero en Cuba siempre hay una gran capacidad para que siguen Loscobos hab. Normalmente están�ando la surla contra el pez y el parte del conflicto, contra la colonia y contra los Estados Unidos, contra el compañero que son los Beatles, contra elreyazón. Hoy en Cuba hay una�ta que hubo un espacio epidemiológico y hubo mucho más trabajo que hubo un tiempo y hubo un encuentro con el ál, pero una vez más que hubo un trabajo para que hubo un tiempo. Defender Palestina representa uno de los principios de la Revolución Cubana como parte de las causas justas del sur global. Una vez más, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos se convierte en un espacio para defender Palestina, condenar los crímenes de la ocupación israelí y reafirmar que el liderazgo y el pueblo de Cuba abrazan la libertad de la tierra de los olivos. Gracias por ver el video.